¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Hoy les voy a dejar unos consejitos para aprender a estar un poquito más presentes. Pequeños consejos para que ustedes tengan un poco más de serenidad. El primero, muévanse más despacito o como se dice en Andalucía, menense despacio, que esto ayuda al cerebro. Hablen más lento, compórtense con amabilidad, como si la gente de fuera fuese de porcelana y pudieran romperse a nuestro paso violento y a nuestras palabras agresivas. Así cuidamos de las personas. Aprovechen pequeños descansos durante el día, aunque sean de minutos, para ser conscientes de la respiración. Traten de transmitir una imagen serena de ustedes mismos, aunque por dentro se los estén llevando los 20 demonios, porque sabemos disimular genial cuando nos lo proponemos y solo el hecho de simular calma nos calma. Mediten a diario unos minutillos, por poquito tiempo que sea, la meditación nos serena. Dedíquense también a una actividad contemplativa, en la que solo observen, sin juzgar. Fíjense en la gente pasar, pues mientras toman un café, solo verlos pasar. También podemos observarnos a nosotros, cómo estamos sentados, cómo está nuestro cuerpo, qué tensiones tenemos, qué partes hay relajadas. Una sola cosa, o arre o so, pero ambas a la vez no, así que vamos a estar a lo que estamos. Traten de practicar alguna afición que requiera atención y concentración, pues desde el encaje de bolillos, pasando por los puzzles, una manualidad, cualquier cosa que fije la atención. Elijan cada día una actividad de la que van a poner plena atención. Vestirse, comer, ducharse, lavarse los dientes, pero en esa actividad solo vamos a poner atención. Algo sencillo, que sea fácil de empezar a entrenar. Y con estos consejos, en los que ya ven que todo trata un poco de la amabilidad, de la lentitud, de bajar ese ritmo, ya verán ustedes cómo va a repercutir en la percepción que el cerebro tiene, de cuánta amenaza hay fuera, cuánta hostilidad. Si el cerebro empieza a ver que caminamos despacio, hablamos despacio, solo observamos, nos paramos a respirar, meditamos un ratito, hacemos una actividad contemplativa, el cerebro va a interpretar. Bueno, pues lo que hay ahí fuera tampoco es tan peligroso, tampoco se está tan mal. Y con ello va a desactivar el sistema nervioso simpático, que es ese que se encarga de generar la respuesta de ansiedad cada vez que nosotros nos sentimos amenazados. Bueno, familia, espero que estos consejos les sirvan. Bueno, hay que practicarlos y como siempre, todos a la vez, no. Con que cojan uno y empiecen a convertirlo en un hábito maravilloso y cuando tengan entrenado uno, pues vamos a por el otro. Y dentro de unos meses, pues imagínense cuando los hayan llevado todos a la práctica. Besos.